No hay nada más maravilloso que abrir tu Facebook y encontrarte con un comentario ofensivo o con una amenaza de muerte por mensaje. Podemos dar fe en este programa que eso no se compara con nada, salvo quizás con el regocijo de leer una supuesta noticia que termina siendo un bulo, o como se dice por estos días, fake news. Esas y otras lindezas por el estilo hablaremos hoy. Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos sus matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Las redes sociales se han convertido en un aparente oasis, donde los límites parecen no existir. Muchas personas teclean en sus computadoras o en sus teléfonos insultos que jamás podrían decir cara a cara. Ha existido una impunidad generalizada que propicia el auge del lenguaje de odio. Empezó por unos pocos. Te voy a humillar, aunque no te conozca. Al principio no nos lo tomamos en serio. Voy a humilarte, no me importa quién seas. Creíamos que eso solo les pasaba a otros. Digas lo que digas, hagas lo que hagas. Y no tomamos precauciones. Cada vez son más los contagiados. Contagiados por el odio. Aunque sea hecho lugar común decir lo contrario, la libertad de expresión sí tiene límites. Términos como orden público, honor o incluso moral pública están plasmados en la mayoría de legislaciones y tratados internacionales que abordan este tema. Y que conste, no es un invento de los comunistas. Ángela Merkel, canciller de Alemania, política de derechas donde las hay, ha insistido una y otra vez en sus discursos en la idea de que la libertad de expresión termina allí donde comienza la propagación del odio. Los ataques contra personas de otras creencias religiosas, el racismo o la incitación a la violencia son conductas que no pueden ser amparados por la ley. Son formas ilegítimas del ejercicio de la libertad de expresión. La Merkel va incluso más allá en sus palabras. Estos actos deben ser castigados de forma sistemática y tener consecuencias tangibles para los autores. Junto a esas ofensas que tanto abundan tristemente en las redes, hay otro fenómeno que ha ganado mucha atención. Las infames fake news. No es que la desinformación o los bulos, estas noticias deliberadamente manipuladas o incluso inventadas del todo, hayan sido creadas tras la informatización de la sociedad global. Existió desde siempre lo que con las redes sociales la mentira ha obtenido una velocidad de traslación mucho mayor. Fake news significa literalmente noticias falsas. Aunque el término lleva tiempo existiendo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo volvió a poner de moda refiriéndose así a las noticias que no le eran favorables. Durante toda su campaña, tanto Donald Trump como sus opositores denunciaron una alta cantidad de noticias falsas extendiéndose en redes sociales. De hecho, es la principal característica de las fake news, no aparecen en medios tradicionales, sino que se mueven en el mundo digital. El objetivo principal de las fake news era crear desinformación, pero también hubo muchos que se lucraron de este hecho y comenzaron a crear webs en las que imperaban las fake news para ganar dinero. ¿Y para qué crear desinformación? Pues porque las fake news pueden ser tan relevantes que un grupo organizado podría manipular unos resultados electorales. Según muchos expertos, esto ya ocurrió con la victoria de Trump o el Brexit. Como eran noticias muy llamativas, se viralizaban fácilmente en redes sociales, en especial en Facebook. De hecho, Zuckerberg tuvo que hacer un comunicado y admitir el problema, además de prometer mejorar su algoritmo para evitar que se propagaran demasiado. De hecho, las fake news han tomado tal relevancia en el panorama internacional que el diccionario Oxford decidió que fuera la palabra del año 2017, entre las más de 4.500 millones que lo forman. Concretamente en España, el Partido Popular ha intentado luchar contra las fake news a través de una propuesta para eliminar el anonimato de las redes. La razón, desenmascarar las cuentas que se dedican a compartir y hacer virales este tipo de historias y tomar medidas al respecto. Pero si lo que quieres es protegerte de las fake news por tu cuenta o simplemente no quieres darle más visitas a este tipo de páginas, nosotros te recomendamos instalar fake news blocker o la española maldito bulo. Estas extensiones de Chrome te avisarán si la web por la que navegas es conocida por publicar este tipo de noticias. Varios países han aprobado regulaciones contra las fake news. En Europa está el ejemplo de Francia, que a finales de 2018 aprobó una ley contra la manipulación de la información, que prevé multas de 45.000 euros e incluso la cárcel para castigar la difusión masiva y artificial de falsedades y también la perturbación del orden público. La propia Unión Europea en ese mismo año aprobó un plan de acción contra la desinformación. También está el Reino Unido, que en su marco regulatorio establece sanciones a la actividad cibernética que debilite la integridad del país, cause pérdidas económicas o afecte a un número significativo de personas. En América Latina podemos hablar del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en medios y plataformas digitales que existen en Argentina desde 2020 o de la Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia promulgada hace poco en Brasil. Hace par de días, Cuba se sumó a estos países que intentan de alguna manera regular y enfrentar el lenguaje de odio, la difusión de información falsa y la incitación a la violencia y el desorden público. Pero como Cuba siempre ha sido víctima, bueno, de la desinformación y del lenguaje de odio, muy pronto saltaron las alarmas sobre una supuesta ley mordaza. Este decreto ley no especifica cuáles serán las penas o las sanciones para las personas que ellos identifiquen como que están publicando noticias falsas en las redes sociales. El régimen castrista publicó el decreto ley 35 en el que restringen aún más la libertad de expresión en Internet para los cubanos. Por ejemplo, la difusión de noticias que el régimen califique como falsas y mensajes que dañen el prestigio del país serán suficientes para castigar a los cubanos. También calificaron como difusión dañina o ciberterrorismo los contenidos que inciten a movilizaciones u actos contra el gobierno. A menos de 24 horas de que entrara en vigor, las redes sociales se llenaron de críticas contra el decreto. Pero en la Cuba comunista, ese paraíso democrático, las autoridades aprueban leyes y quitan leyes sin que el pueblo conozca el contenido de las mismas. Y cuando se publica, como ocurre el día de hoy, es una ley mordaza en todas reglas. En Miami continúan personas saliendo a las calles pidiendo libertad para Cuba, como ese grupo en Jallalía. Hoy tienen un motivo más para protestar. Yo creo que esto es algo que ellos han hecho para reprimir más al pueblo cubano, para silenciar más a nuestro pueblo y para callarlos una vez más y para que no salga a la luz todos sus crímenes y todo lo que están haciendo contra nuestro pueblo cubano. Casi de inmediato y como es normal, la Embajada de Estados Unidos en Cuba se sumó a la preocupación por estas normativas aprobadas. En un tuit acusaron al gobierno cubano de intentar silenciar al pueblo con otra ley de censura. Curioso, porque desde 2001 existe en ese querido país norteño un centro de compromiso global del Departamento de Estado encargado de contrarrestar la propaganda y la desinformación extranjera. Una pena que no hayan logrado contrarrestar la propaganda y la desinformación con la que nos atacan a nosotros. El colmo del cinismo, el tuit de la Embajada estadounidense llama a no castigar a quienes dicen la verdad. Sería bueno reenviarle este tuit a Edward Snowden y a Julian Assange. No sé si se recuerdan de ellos. Seguro les alegra el día. Apenas se publicó el Decreto Ley 35 con su reglamento y un grupo de resoluciones anexas, se comenzaron a ver publicaciones del mismo grupo de articuladores en las redes sociales de la campaña comunicacional del 11 de julio, que llamaban a condenar esta ley contra la libertad de expresión. Si uno se dejaba llevar por lo que decían algunas personas en sus muros y en sus cuentas, criticar algo que hubiera hecho el gobierno o simplemente pensar distinto, iba a ser penado con prisión. Cuba actualiza marco jurídico en materia de telecomunicaciones y tipifica incidentes de ciberseguridad. Bueno, yo creo... Si nos llegan a meter presos por poner ese video en Televisión Nacional, recuerden posicionar la etiqueta SOS con filo. Si no tienen bots, al menos pónganle entusiasmo. Ahora, en serio, ¿qué dicen estas nuevas normativas para alterar de ese modo a tantas personas? El decreto ley número 35 y su reglamento, el decreto número 42, no nace a partir del voluntarismo, del capricho o de la arbitrariedad de una persona o de un ministerio. Nace a partir de todo el cronograma legislativo previsto para Cuba, a partir de la aprobación de la Constitución de la República en el año 2019. Por lo tanto, es un decreto ley que para nada entra en contradicción con el artículo 54 constitucional, donde se nos garantiza a cada uno de nosotros, ciudadanos cubanos, ese derecho de pensamiento, conciencia y expresión. Este decreto ley número 35 y su reglamento, tampoco entra en contradicción con el decreto ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba. Y es que entre sus objetivos está todo el desarrollo de la infraestructura de comunicación, además de un progreso en las redes que permitirá acercar cada uno de estos servicios aún más a la población. Y entre los objetivos también de este decreto ley, está proteger aún más los intereses de nosotros, ciudadanos cubanos, y de nuestros derechos relacionados con las redes sociales. Dígase ese derecho a la intimidad personal, a la intimidad familiar, a la dignidad. Por lo tanto, este decreto ley número 35 no viene a prohibir que nosotros continuemos interactuando en las redes sociales, que nosotros continuemos publicando. Más bien pone límites a los contenidos que pueden dañar al Estado cubano, a los contenidos que pueden dañarnos a nosotros como ciudadanos cubanos. Un decreto ley para el progreso ciudadano, un decreto ley para continuar informatizando a la sociedad cubana, y por supuesto, un decreto ley para que nuestras redes sociales también se mantengan libres de todo lo que atente contra ese derecho al honor ciudadano. La libertad de expresión es un derecho respetado y regulado en nuestra Constitución, que se ejerce dentro de límites constitucionales y legales. A los que se preocuparon por la censura, si criticaban al gobierno o se quejaban de algo mal hecho en redes sociales, les podemos decir con absoluta tranquilidad que van a poder seguir haciéndolo, siempre que no ofendan y no difundan información falsa o inciten a la violencia. Eso sí, no habrá autopista para el odio y el cambio de régimen. Este debate suscitado por el decreto ley 35 también nos debe servir de reflexión a los que defendemos el proyecto socialista. No nos dejemos intoxicar por el lenguaje de odio. Para criticar la postura política de alguien o denunciar a un farsante, no hace falta apelar a su color de piel o a un defecto físico o a su orientación sexual. Defendamos a la revolución con honestidad y decoro. Seamos siempre mejores que nuestros enemigos. Síganos en nuestras redes sociales, dejen allí sus comentarios, sus inquietudes, sus ofensas, sus amenazas. Aprovechen las nuevas tarifas de Texas. Y tranquilos que el lunes regresa Karima. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.